Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despierta mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pies a cabeza Quiero saborarte tu vida completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi Y para siempre hermosa experiencia Tenerte a mi lado Entre más te miro yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despierta mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutar Quiero disfrutarte de pies a cabeza Quiero saborarte tu vida completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mi Y para siempre hermosa experiencia Tenerte a mi lado Música Música ¡Bailando a miña! 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 ¡Bailando a miña!